Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos Yelenis Reina. Y Félix Guillermo. Bueno, la policía ha establecido un punto de control en lo que es el suroeste del condado Miami-Dade. ¿Para qué? Para capturar a conductores irresponsables. Yvette Lewis en vivo. Tiene toda la información. Adelante, Yvette, cuéntanos. ¿Qué tal, Félix Yelenis? Pues me encuentro en la avenida 107 y la calle 3 del suroeste de Sweetwater, donde, como pueden ver, las autoridades llevan a cabo un punto de control esta noche. Esto es a unas cuadras de la Universidad de FIU. Los agentes revisan a cada vehículo que pasa por esta área. El propósito es detener a todo conductor que esté violando la ley y enviar así un mensaje. Si está tomado, será arrestado. Las autoridades de Sweetwater, en conjunto con otras agencias, aumentan su vigilancia y presencia en las calles esta noche. Se hace con el propósito de proveerle una educación al público para que sepan que nosotros ni la policía va a permitir que las personas manejen bajo la influencia del alcohol. El propósito es evitar tragedias provocadas por el uso del alcohol o las drogas, aunque también buscan a todo conductor violando la ley. Los vehículos que entran aquí a esta pista tienen la propensidad de que se les encuentre cualquier tipo de violación que existe en el vehículo. Y ahí es donde empieza una investigación. Esa investigación empieza con el pedido de la licencia de manejar, de ahí a ver si el chofer tiene el cinturón de seguridad puesto, cualquier tipo de violación mecánica que tiene el vehículo, vidrios rotos, luces que no están trabajando. Personas que buscan enviar el mensaje sobre la importancia de no conducir ebrio y las consecuencias también dijeron presente en el punto de control. Apreciamos y apoyamos que los oficiales pongan su tiempo y energía en este tipo de operativo. Son muy difíciles de llevar a cabo, pero envían el mensaje a la comunidad que manejar bajo la influencia del alcohol no es algo que se tolerará. Y hasta el momento hay cinco personas detenidas, pero las autoridades se mantendrán aquí hasta la madrugada. En vivo eso es todo de mi parte, regreso con ustedes a los estudios.